Hola Juego Amigos, soy Roster y el día de hoy les traigo un Hot Wheels ID, aquí tenemos nada más y nada menos que a la máquina del misterio de Scooby-Doo, este es un Hot Wheels ID de la serie 1 en el que venían en este tipo de cajitas con sus ventanas como esta en donde podemos ver el identificador o si lo abrimos tenemos otra ventana en la que podemos ver el vehículo, además de tener un mensaje de bienvenida, si sacamos el auto podemos ver que aparte del cartón, el vehículo cuenta con pintura de tipo Spectre Flame que es la que tenía los primeros Hot Wheels, además que actualmente la ocupan los Hot Wheels Treasures o Super Treasures, aquí tenemos la comparación con uno de la línea básica en donde podemos ver que el tipo de pintura es diferente, además de que los detalles también aumentan demasiado la vista de este vehículo, aquí podemos ver el costado, su comparación es bastante obvia y en la parte trasera tenemos este identificador que nos permite escanear el vehículo y registrarlo en un checklist virtual con el celular pasándolo por detrás, pero no solo es con el celular sino que tenemos que descargar una aplicación de Hot Wheels ID en la que podemos activar estos carros guardarlos en nuestra galería y usarlos para competir, aquí podemos ver unas imágenes en donde queda registrado el vehículo, luego de esto empezamos una carrera, un drone se encarga de tirarlos y comienza la acción tenemos nuestros controles, izquierda a derecha turbo y además de este aparecen otros vehículos como lo es el Batimóvil que vemos aquí, entre otros, pues espero que les haya gustado esta parte de la colección nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!